¡Suscríbete! La magia empieza desde que te insertas en el frío bosque de coníferas de esta reserva, acompañado por el silencio de la noche y un guía experto. Una vez que arribas a la zona donde se encuentran los bichos de luz, podrás admirar a las hembras y iluminarse para atraer así a los machos y fertilizar sus huevos, mismos que depositan en la tierra. La postal que brinda la bioluminiscencia de esta especie, aunada al brillo de las estrellas, es simplemente increíble.